Hola, Hello, Hola, Hello, Adiós, Bye, Adiós, Bye, Sí, Yes, Sí, Yes, No, 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 Gracias, Thank you, Gracias, Thank you, Por favor, Please, Por favor, Please, Disculpe, Sorry, Disculpe, Sorry, Buenos Días, Good Morning, Buenos Días, Good Morning, Buenas Tardes, Good Afternoon, Good Afternoon, Joven, Young, Joven, Young, Viejo, Old, Viejo, Old, De vacaciones, On holiday, De vacaciones, On holiday, Enfermo, Sick, Enfermo, Sick, Estaba Estaba Enfermo, I Was Sick, Estaba Enfermo, I Was Sick, Miral, To Watch, Miral, To Watch, Estoy Mirando Televisor, I Am Watching TV, I Am Watching TV, I Am Watching TV, Lavar, To Wash, Lavar, To Wash, Yo Lavo, I Wash, Yo Lavo, I Wash, Ir, To Go, Ir, To Go, Ir, To Go, Voy A Mi Casa, I Go To My Home, Voy A Mi Casa, I Go To My Home, Quédate En Casa, Stay Home, Quédate En Casa, Stay Home, Quédate En Casa, Stay Home, Cocinar, To Cook, Cocinar, To Cook, Cocinar, To Cook, Estoy Cocinando, I Am Cooking, Estoy Cocinando, I Am Cooking, I Am Cooking, Dormir, To Sleep, Dormir, To Sleep, Estoy Durmiendo, I Am Sleeping, Estoy Durmiendo, I Am Sleeping, Cansado, Tired, Cansado, Tired, Estoy Cansado, I Am Tired, Estoy Cansado, I Am Tired, Estoy Cansado, I Am Tired, Tire, 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 Tire Tengo sed. I am thirsty. Tengo sed. I am thirsty. Saber. To know. Conocer. To know. Saber. To know. Conocer. To know. Yo te conozco. I know you. Yo te conozco. I know you. Yo sé. I know. Yo sé. I know. Ven. Come in. Ven. Come in. Salvador. Servio. Salvador. Servio. Jesús es mi salvador. Jesús es mi salvador. Jesús es mi salvador. Jesús es mi salvador. Querer. To want. Querer. To want. ¿Qué quieres. What do you want. What do you want. Periódico. Newspaper. Periódico. Newspaper. Estoy leyendo. Estoy leyendo el periódico. Estoy leyendo el periódico. I am reading the newspaper. Estoy leyendo el periódico. Estoy leyendo el periódico. Presure. Él es mi hermano. Hermana. Ella es mi hermana. Ella es mi hermana. Padre. Jack es mi padre. Jack es mi padre. Madre. 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 María es mi madre. María es mi madre. María es mi madre. País País República Dominicana es mi país Dominican Republic is my country Delantes de Delantes de Antes de Antes de Desde de Desde de Yo iré delante de usted Yo iré delante de usted De dónde eres Where do you come from De dónde eres Where do you come from Laächinda de La